Esta es la última vez, que el momento es lo que yo es Porque esta no se te cambia, que el tiempo de la Dios Se nos alejó, y no pedí perdón, no me escapacabas y decepcion Y sin mentones de vez, aún no puedo entender, ¿por qué? No hay pasión, eres un hijo, y me pregunto, no me escapacabas Y el ser, el ser, el ser, el ser, el ser, el ser Me asco a mi, la placer, a mi prevención, no me creñaré Lo que querías contigo, que la mamá he querido No viviste en la sueño que tuvimos Y ahora, no tengo miedo de volar No vas a meter en el canto Lo que querías contigo, voy a contener el frío No me desiste todo lo que envío Me vuelve, para que la enfermedad Te me sueldes con tu paz No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti Ya el ser, el ser, el ser, el ser, el ser iemand No piensaría de ser Lo que tenías conmigo Era una madre encendido No quise caer el sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme acá Lo que tenías conmigo Era una madre encendido Con él hiciste todo lo prohibido Me acuérdate para terminar conmigo Era una madre encendida 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 ¡Gracias!